Bueno, bien, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Soy el suscriptor, señor Jesús María Enríquez. Hoy es sábado 5 de septiembre del año 2020 y en esta ocasión, mi pueblo colombiano, voy a dirigir a la propuesta del presidente Iván Duque, del Ministerio de Educación, de llevar a los niños a partir de esta semana o a inicio de octubre a los planteles educativos. La idea parece buena, pero con esto del porcaribre del COVID-19 es impredecible todo. Nada está escrito con el COVID-19. La vacuna se habrá en julio de 2021. Mira, ya estamos, pasareis de clases. En la primera semana de noviembre ya salen de vacaciones. Faltan menos de 50 días para que los niños salgan de vacaciones y en 50 días corren riesgos yendo a los colegios. Hay planteles educativos de un solo salón, hay 30, 35 y hasta 40 niños. En el recreo va a ser incontrolable, no lo pueden controlar. No hay suficiente personal, administrativo, ni docentes, ni profesores para controlar a estos niños. Los adolescentes ni se digan. Entonces, las posibilidades de que estén contagiados con el COVID-19 es al 100%. Oye, residente de Iván Duque. Entonces dejemos a los santos quietos. Dejemos a los santos quietos. Dejémoslos ahí. Entonces, dejemos la fiesta en paz. Vamos a dejar a los niños con nuestras clases virtuales y evitemos el contagio de los niños. Que ellos salgan a la calle. ¿Ok? Y es que también los niños, al contagiarse, pueden contagiar a sus familiares y a los profesores. Y a los colegios ya se adoran. Hay vigilantes. Y ellos tienen sus problemas. Y los van a llevar al colegio. Esto no es el momento para eso. Que ellos se abandonen. Y el fin de la educación. Se lo digo yo, Jesús María. Estos son mis nombres, Jesús María. Mi apellido es que se escribe con la receta. Les digo el sábado 5 de septiembre que, por favor, esta propuesta es descabeñada. Es acércala. No tiene pie ni cabeza. Es mejor aterrizar. Dejen a los niños en casa. No a los planteles educativos. Dejemos eso para el mes de febrero o el mes de marzo del próximo año 2021. A ver cómo sigue avanzando el COVID, el coronavirus. Por favor, quédate en casa. Presidente, sea más inteligente. Los felicito. Pero la idea de llevar a los niños. El octubre y noviembre. Estamos a 50 días de salir, por favor. Ya está bueno. Ya está bueno. Aterricemos. ¿Ok? Y quédate en casa. ¿Ok?